Si en invierno no para de llover, si en verano la vez vamos a hacer Si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves descendidos Si tenemos un nuevo presidente, si no está cerca de nuestra gente Si hacen falta maestros en la escuela, tienen seguro, no atienden a la abuela Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Si para tener un buen futuro, aquí te lo van a poner muy duro Si tienes que irte al norte de mojado, y el coyote todo te lo ha robado Si nos engañaron con el TDC, si ya no tenemos ni para comer Si dicen que buscan una solución y nos robaron la cultura con la globalización Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Si los noticieros de TCC, solo cuentan sus intereses Si tienes de menos la discapacidad, ni la teléfono, solo es calidad Si van a hacer una nueva calle, si van a destrozar nuestro valle Si dicen que la presa es natural y nos quiere meter la longitud y nada Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Por eso debes creer, escuchar lo que te digo Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Si has perdido, segurar lo que te digo Si tienes que cantar lo que te digo Si tienes que darle a la storia, lo que te digo Si es difícil estaré, te digo P textures en manzano que lo te digo Gracias.